Pero es que este también va a venir. Sí, no voy yo. Será chantajista. Poncho, vamos a bailar. Bueno. Hola, ¿bailamos? No. Anda mujer, vamos. No tengo nada. Tú, tú, tú ya no eres igual. No me digas que sí. No sé lo que pensar. No sé lo que decir. Mejor será olvidar tu amor. Será mejor, tal vez para los dos. Tal vez para los dos. Mejor será cuando decías que también te querías. Mejor será cuando pensabas que me necesitabas. Mejor será cuando decías que también te querías. Mejor será cuando pensabas que me necesitabas. No sé lo que pensar, no sé lo que decir. No sé lo que pensar, no sé lo que decir. Lo sentamos. Sí. ¿Qué, Conchi, ¿te animas? Pero no estás tocando. Hay que descansar, ¿no? Para algo están los discos. Anda, vamos. No sé, no sé, no sé, qué culpa tuve yo. Jugaste con mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Mi conjunto, la música que hacemos. Ah, pero es vuestra. Yo pensaba que era de los brincos. Mujer, es una forma de hablar. Oye, siento no poder estar contigo más tiempo, pero es que estamos preparando un festival y tenemos que ensayar. Si quieres, quedamos después. No, tú sigue ensayando tranquilo. Mi hermano me acompaña casi. Además, están Pepe y Juan. Muy buenos chicos. Lo que pasa es que Juan es un poco triste, ¿no te parece? Puede, pero Pepe es muy alegre. Ya, solo que es demasiado oligón. Tú me entiendes. No busca un amor para toda la vida, busca pasatiempos. ¿Y tú? Yo, lo único que deseo es encontrar una chica para toda la vida. Una chica como tú. Te advierto que nos lo íbamos a pasar bomba. Anda, vamos a sentarnos. Bueno, Conchi, quedamos en eso, ¿no? Oye, Conchi, ¿no irás a hacer caso al payaso ese? ¿Y por qué? Yo pienso que no es uno de esos que van de flor en flor. Vosotros parecéis dos figuritas de cera. ¡Qué barbaridad! No abrir el pico en toda la tarde. ¡Tú, macho, que no muerde! Ya verás. ¿Bailas conmigo, Marisa? Solo pienso en nuestro amor No mires hacia atrás Ya sé que volverás A mí, ya sé, ya sé A mí, ya sé